La nieve punta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento rugía y tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Aquí hay el fin, no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Vivirme así, lo tengo aquí Libre soy, libre soy Te juro y resparte también de mí, mirando a la distancia La pequeña todo es, y los miedos que me acaban Por lejos los dejé, de calia me haces bien Ya puedo respirar, lo sé a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, libre soy Y frío y resparte también de mí Fuerte, fría, es tu fiesta, vida No me sigas, no me sigas, atrás está el pasado Que me lo fugió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás La nieve apunta a la montaña Hoy no hay huellas que se llaman